Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hermanos queridos, el Papa Francisco ha puesto a toda la Iglesia en un camino que se llama la misericordia. Estamos en el jubileo de la misericordia, en el año de la misericordia. Y yo pienso que esta es una ocasión preciosa para que descubramos ese que es el atributo más característico del Dios de la Biblia. En la Biblia hay dos palabras que están muy unidas al nombre de Dios. Él es fiel y compasivo. Dios es el que permanece, y Dios es el que se compadece. Estas son las dos características. Como veo muy juiciosa esta señora tomando apuntes, la felicito señora. Y los invito a que todos saquen sus libretas. Si no tiene donde más escribir, ponga su teléfono en silencio, y utilice alguna aplicación de su teléfono, porque esa es la manera de aprovechar un retiro espiritual. Si uno no toma apuntes, a veces las palabras se le pierden. Acuérdese lo que dice la parábola del sembrador. Se acuerda esas semillas que quedaron al borde del camino y que se perdieron. Porque el enemigo malo, el enemigo malo quiere robarse esa palabra de Dios para que no te haga bien. Entonces uno tiene que, en la medida de lo posible, ayudarse. Yo los invito a todos a que tomen sus apunticos. Entonces, lo primero que estamos diciendo es que los atributos fundamentales del Dios de la Biblia son dos. Dios es fiel y Dios es compasivo. Fiel quiere decir, Él es el que permanece. Por encima de las tempestades, por encima de los imperios, por encima de las incertidumbres, por encima de las tentaciones, Dios es el que permanece. Segundo, Dios es compasivo quiere decir, Dios es el que se compadece, el que se abaja. Y esto marca una diferencia total entre el Dios que se nos revela en la Biblia, especialmente, se revela en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y el Dios que descubre la sola razón humana. Porque hubo grandes pensadores que hablaron de Dios. Así, por ejemplo, Aristóteles hablaba de un solo Dios y un Dios único, perfecto, inteligente, poderoso. Pero fíjese lo que decía Aristóteles, que el Dios ese del que Él hablaba, era un Dios que sólo pensaba en sí mismo. Según Aristóteles, la inteligencia más perfecta sólo puede ocuparse del objeto de pensamiento más perfecto que es el mismo. Entonces, según Aristóteles, Dios no tiene más oficio que pensar en sí mismo. Y por eso Dios no puede volver su atención hacia el mundo. Así es como piensa Aristóteles. El Dios de la Biblia es totalmente diferente. Nuestro Dios se vuelca en amor. Nuestro Dios siente celos por su pueblo. Como un esposo enamorado que no quiere dejar ir a la esposa. Como una madre enternecida que no puede tolerar que su hijo se pierda en mal camino. Así, así también Dios, el Dios de la Biblia, se nos muestra como un Dios cercano y como un Dios compasivo. Ese es el Dios nuestro. Bueno, esa parte creo que la entendemos. Pero ahora viene un punto muy importante. Queremos hablar de la misericordia en nosotros. Es decir, ser misericordioso, ¿qué tan importante es en la vida humana? Una pregunta un poco extraña. Ser misericordioso, ¿qué tan importante es? Y esta pregunta nos suena extraña porque en el mundo en el que estamos parece que la misericordia no sirve para nada. Si usted va a ser una empresa y si usted quiere que su empresa tenga éxito, eso de ser compasivo. Ay hermanito, póngase con compasiones y póngase a fiarle a todo el mundo y acabará quebrado. Ustedes habrán visto que en muchas tiendas tienen un afiche que yo creo que es así bien viejo como el siglo pasado y presenta dos escenas, ¿no? Yo fie, dice una de las escenas, y aparece el pobre dueño de la tienda o lo que sea, totalmente quebrado, arruinado, angustiado porque se puso a fiar. Mientras que el otro, yo vendía al contado, ¡ah! Ese está gordo, popocho, ese es un rico, ese sí logró lo que había que lograr, ese es exitoso. O sea que yo no digo que la misericordia equivale a que uno tenga que fiarle a todo el mundo. Porque ya vi que hay algunos aquí que tienen tienda y que me están mirando con cara y que sí, padre, póngase con esos sermones y verás. Entonces, mire, lo cierto es que en este mundo, póngase nada más esta pregunta, ¿en dónde puede aprender una persona con pasión? ¿Será que en las universidades les dan compasión uno, compasión dos? Vamos a, hoy vamos a empezar nuestra clase, soy el profesor de misericordia 101. Y les voy a explicar en esta clase por qué es tan importante que ustedes sean compasivos, que sean por favor tiernos. Entonces, esas cosas no las dice sino el Papa, nadie más habla de eso. ¿Por qué? Porque el lenguaje que se maneja muchas veces en la empresa, ¿cuál es? Es el mensaje de aplastar al otro. Y el mensaje que se maneja dentro del ambiente laboral a veces, ¿cuál es? Es el ambiente de sacarle filo a esta parte del cuerpo humano que se llama todo. ¿Para qué? Para ir deshaciéndose de todo el mundo. Y la gente mira incluso sus relaciones afectivas, las mira también como una especie de competencia. Entonces, el tipo le pone el ojo a la dama y dice, esa tiene que ser mía. Pero él reconoce que hay competencia. Entonces, tengo que deshacerme de Chucho, Jacinto y José. Tengo que deshacerme de los que están rodeándola porque esa tiene que ser mía. Entonces, se mira incluso el asunto afectivo, el área afectiva. Se mira de esa manera. Es como una conquista. Voy a conquistarla y tengo que quitar a todos esos desgraciados que le están haciendo ruido porque ella tiene que ser mía. Y ella también piensa lo mismo. Y por eso esa mujer mira a las otras mujeres como potenciales rivales. Y hay veces que se cumple el chiste. ¿El chiste cuál es? El chiste es que la mujer es un elemento químico que se descompone cuando aparece otro átomo de la misma naturaleza. Entonces, hay que tener cuidado porque este es un lenguaje de desaparición del adversario. ¿Dónde puede aprender la gente misericordia? Muchos de ustedes tienen hijos, tienen nietos. A ver, de ustedes, de los que están aquí, ¿quiénes tienen hijos? Levantar la mano, por favor. Virgen Santísima. Virgen María. Esto es todo el mundo el que tiene aquí hijos. Entonces, háganse esa pregunta. Los hijos de ustedes, ¿dónde están aprendiendo misericordia? Nadie les enseña eso. La gran obsesión de los papás cuando buscan colegio, ¿qué es? Mire, tiene que ser un colegio que esté muy bien posicionado académicamente. Que en los exámenes de Estado haya tenido resultados sobresalientes. Y eso lo ponen los colegios en su página web. Este es el colegio del hermano Pepito. Y nosotros en las pruebas de Estado hemos salido muy sobresalientes. Ese es un argumento para que la gente matricule sus hijos ahí. Pero, ¿dónde han visto ustedes un colegio que diga, aquí enseñamos a los niños y a las niñas a tener buen corazón? Ay, no, que buen corazón ni que nada. Eso no vende. El ofrecer enseñanza para darle un buen corazón a la gente, eso no vende. Ni siquiera en los colegios católicos, si se los dice un religioso que pertenece por consiguiente a una comunidad. Y mi comunidad tiene numerosos colegios, un número de colegios en este país. Nosotros tenemos el colegio San Alberto Magno en Barranquilla. Colegio Santo Tomás de Aquino en Bogotá, del cual yo mismo soy egresado. Colegio Jordán de Sajonia. Para los que certifiquen que han asistido a este retiro, hay rebaja en la matrícula del año entrante. En esos colegios. Entonces, ¿qué pasa con los colegios? Los colegios católicos, ¿qué es lo máximo que llegan a decir? Aquí los formamos en valores. Bueno, ya es algo. En los valores de la solidaridad, la justicia, cosas como esas. Algo es. Pero le tenemos miedo. Le tenemos miedo a hacer una oferta que sabemos que no es atractiva para el mundo de hoy. No es atractivo decir, aquí formamos en la misericordia. Porque lo que muchos papás sienten es, necesito que preparen a mis hijos para la guerra. Porque este mundo es de los que tienen garras, pies y pezuñas. Este es el mundo donde gana el que es más fuerte. Estamos en la jungla. Y si una persona no está capacitada para pelear, entonces va a ser un perdedor. Y yo no quiero que mi hijo sea un perdedor. Yo no quiero que sea un sonso. Yo no quiero que mi hijo sea tan manso que parezca menso. Yo quiero que mi hijo sea realmente agresivo. Sea proactivo. Yo quiero que mi hijo sea de los ganadores. Para eso necesito que ese hijo sepa varios idiomas. Maneje la tecnología. Tenga muy buenas matemáticas. Y que se lance, que sea ambicioso. Eso, la ambición. Hoy se mira. Hoy muchos papás miran la ambición en sus propios hijos. La miran como una cualidad. Ese va a llegar lejos. Ese sí. Ese sí. ¿Usted cuántos hijos tiene? Tengo tres hijos. Y su hijo mayor, ¿qué hace? Pues mi hijo mayor, no sé, tiene unas ideas de que este país tiene injusticias sociales. Que hay mucha pobreza. Yo no sé, lo veo como desubicado. Y el segundo. No, el segundo resultó más bobo, preocupado que porque en el Bronx están violando niñas. No, resultó tonto. Resultó tonto. Él vive esa angustiado de que hay los niños muriéndose de hambre en la Guajira. Resultó tonto mi segundo hijo. Y el tercero. Ese sí. Ese sí sabe para dónde va. Ese es ambicioso. Ese sí ha logrado lo suyo. Si tiene que hacer una trampita, la hace, la hace, no tiene problema. Ese sí va a salir adelante. El otro par de tontos no irán para nada. Los papás mismos infunden en sus hijos eso. Lo que no se dan cuenta los papás es que ese corazón duro, implacable de los hijos, luego se va a volver contra los mismos papás. Eso es lo que no se dan cuenta. Porque esos papás parece que no caen en cuenta que un día van a estar ancianos, enfermos, solos. Y entonces, el hijo ambicioso, que tiene los doctorados, uno en Canadá y otro en Europa, el hijo ambicioso que ya lleva cuatro matrimonios, porque hasta que no se casó con una Miss Universo, no quedó contento. El hijo ambicioso que tiene cuentas en euros y en francos suizos y que ya compró unos lingotes de oro en Londres, el hijo ambicioso no tiene tiempo para ver al papá enfermo. Porque, ¿qué es ver al papá enfermo? Yo que voy a perder el tiempo donde ese viejo chuchumeco, yo que voy a perder el tiempo allá. La abuelita, hijo, figúrate que la abuelita, ¿te acuerdas la abuelita? La que te preparaba esas tortas deliciosas los domingos. Sí, sí, mamá, sí me acuerdo, pero resumen, que tengo junta. Tu abuelita está muy enferma, parece que ha tenido un accidente cerebrovascular. La tenemos en cuidados intensivos, ¿podrás venir? Ay, mamá, qué vaina, qué vaina lo de la abuela, qué problema. Fíjese el lenguaje que utiliza. Qué problema lo de la abuela. Ah, pero es que con esa manera de comer colesterol, la gente no se cuida. Es el problema que la gente no se cuida. Yo sí como saludable, mamá. Por eso estoy dedicado completamente a la quinoa, al aceite de coco. Porque yo no voy a... Yo sí no voy a... No voy a permitir... No voy a permitir que me suceda algo así. Y se pones a regañar a la mamá porque no alimentó bien a la abuela. Bueno, hijos, pues sí tienes razón, hijito, es que... Ese régimen de chorizo y carne grasa cada ocho días, pues claro, acabó a la abuelita. Pero sí puedes visitarla. Dale una vueltecita. El médico dice que el diagnóstico, el diagnóstico está muy reservado. Y entonces no puedes venir. No, no, mamá. Realmente, mira, me das el número de tu cuenta y yo te paso, yo te hago una consignación. Yo tengo por ahí unos 150 mil pesos que no me sirven para nada. Entonces yo te los mando para que cualquier cosa, un mejoral o cualquier cosa hay para la abuelita. Los papás no se dan cuenta, los monstruos que están educando en la casa, no se dan cuenta. Porque los papás se sienten orgullosos de que sus hijos estén llenos de ambición. Y se sienten orgullosos y le celebran a los hijos las trampas. Le celebran a los hijos. El hijo salió tramposo, ese es mi hijo, ese no se deja. Que mi hijo es fregado, mi hijo es fregado, mi hijo no se deja. Así nomás. Y no se da cuenta que el que hoy hace trampa en una empresa, mañana hace trampa en una alcaldía, pasado mañana hace trampa en la presidencia de la república, después hace trampa en una compañía, en un contrato, y después le hace trampa y le dice mentiras al papá y a la mamá. Ya con estas reflexiones, uno se va dando cuenta de algo muy importante. Y es que la misericordia no es un adorno. Para sus apuntes, por favor, escriba ahí, estimada señora. Usted es la más juiciosa de todos. Escriba ahí. La misericordia no es un adorno. No es un adorno. La misericordia. El Papa Francisco, que ha predicado tanto sobre este tema, nos ha iluminado mucho. Sobre cómo el perdón, la reconciliación, la búsqueda del diálogo, no son adornos. Oiga el lenguaje que utiliza el Papa. Son condiciones de supervivencia de la pareja y de la familia. Condiciones de supervivencia. No se puede sobrevivir. Una sociedad no puede sobrevivir sin este ingrediente fundamental que se llama misericordia. No se puede sobrevivir sin misericordia. Y estamos radicalmente equivocados cuando exaltamos y entronizamos y prácticamente idolatramos únicamente la inteligencia. Yo oigo mucho a los papás, yo mismo, seré padre espiritualmente hablando, pero yo no soy papá. Y yo oigo mucho a los papás y a las mamás. Les pongo mucho cuidado porque pienso que la labor de los papás y de las mamás es una labor difícil. Es una labor casi heroica. Y yo los oigo mucho. Y los oigo mucho como hablan de los hijos. ¿Qué les pone felices de los hijos? ¿Cuál es el elogio que más hacen los papás? Muy inteligente. Mi hijo, muy inteligente. Pero todavía me hace falta encontrar, sí lo he oído alguna vez, pero me hace falta encontrar más papás que digan, ese hijo, ese tiene verdadero temor de Dios. Eso no lo dicen. Son muy poquitos los papás que dicen, me siento orgulloso de mi hija. Es una mujer que tiene a Jesucristo en el corazón. Eso no lo dicen. Eso parece que no les importara. En cambio, mi hija es muy inteligente. Y eso es lo que presentan como logros. Mire, padre, bendíganos la casa. Claro, con mucho gusto. Vamos recorriendo la casa. La casa, llega uno, pasa por un piano electrónico costosísimo. Es que mi hija se sacó el primer puesto en un concurso de teclados que hicieron desde los colegios bilingües. Mi hija se ganó el primer puesto. La muchachita realmente es brillante, padre. ¿Para qué? No porque sea mi hija. Mano al pecho, ¿no? No porque sea mi hija, padre. Pero verdad, mi hijita es brillante. Luego entramos a un cuarto que está completamente empapelado. Es decir, con todos los cartones que ha sacado la hija. Entonces, cuando la hija pasó el curso, mandarín uno. Mandarín. Yo sabía mandarina, pero no, ella sabe mandarín uno. Mandarín dos. Mandarín tres. Pues es que, mi hijita, la chinita es muy especial. Fíjese que ya ella, pues ya ella tiene, usted sabe, ¿se acuerda, padre? Que ya ella tiene el inglés y el francés. Que ella habla divinamente, divinamente habla su francés. Eso ya es perfecto. Eso es un gusto. Mire, es una caja de música escuchar a esa chica. Es una delicia. Pero ella se da cuenta que el mundo de los negocios está ya en China. Entonces, ya está aprendiendo mandarín. Y le ha ido muy bien. No porque sea mi hija, padre. Entonces, yo entiendo que el orgullo de los hijos son los papás. Porque también el Salmo dice, la alegría que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Y dice el Salmo, son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud. Eso es una alegría muy grande para un papá. Que la hijita, eso funciona en el teclado. La hijita, eso es una maravilla para los idiomas. La hijita sacó muy bien cálculo 3, cálculo 4. Es decir, un día puede hasta sacarle los cálculos al papá. Es una hija buena, es una hija muy preparada. Pero, ¿qué pasa? Que yo no escucho mamás que digan, ¿sabe qué es lo que más me hace feliz de mi hija? Ella tiene a Jesucristo en su corazón. Eso no lo dicen. Quiere decir que a las mamás eso no les importa tanto. Porque no hablan casi de eso. No hablan casi de eso. Yo sí conocí una familia, yo sí conocí una familia donde la mamá decía con orgullo de su hijo, esto fue en otro país, dice, y gasta su tiempo de verano ayudando en campos de refugiados. Una sola vez en la vida le he oído eso a una mamá. Que se sienta orgullosa porque el hijo es tan caritativo que va a ayudar a estos campamentos de desplazados o como se dice ahora de refugiados. No, las mamás no se enorgullecen de eso. O la mayoría. Habrá excepciones. Debe haber excepciones. Espero que en este pueblo haya por lo menos unas dos mamás que sean excepción y un poquito más. Entonces, ¿qué significa esto? Que los papás y las mamás no tienen conciencia, no tienen conciencia de que la misericordia no es un adorno. Ya te lo aprendiste. La misericordia no es un adorno. Si tu hija sacó el primer puesto en teclados, en mandarín, en cálculo y ya le salió el posgrado. Bendito sea Dios Padre, gracias que me ayudó a rezar, gracias. Por fin le salió el posgrado a mi hija. Está bien que usted ore por el posgrado de su hija, pero no será bueno que una que otra vez ore por el corazón de su hija. ¿Usted no se da cuenta que su hija se está volviendo atea? ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? ¿Usted no se ha dado cuenta de que su hijo sólo habla de negocios? ¿Usted no se da cuenta la cara de asco que hace su hijo cuando pasa cerca de un indigente? ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué eso no le importa a usted? ¿Por qué a usted le importa que su hijo esté aspirando? ¡Ay, que mi hijo tenga el máximo posgrado! ¿Usted no se da cuenta que su hijo mira con desprecio a los pobres que nunca tiene tiempo sino para sus asuntos? ¿Qué clase de hijo está criando usted? Y no les estoy hablando aquí de hogares de mazones o mazones matacuras, no. Les estoy hablando de hogares de católicos, hogares de papá católico, mamá católica y ellos se consideran buenos católicos y sin embargo mire cómo forman a los hijos quiere decir que en nuestra santa iglesia estamos bastante bastante regular en términos de misericordia en la familia. Antes de dar claves para la formación y la misericordia en la familia que esa será nuestra siguiente predicación yo quiero destacar aquí qué le sucede al corazón humano desde el punto de vista bíblico y teológico qué le sucede al corazón humano cuando no se abre a la misericordia porque la Sagrada Escritura ciertamente nos enseña nos enseña qué le pasa al corazón humano cuando no cultiva este don preciosísimo de la misericordia qué le pasa al corazón humano la Sagrada Escritura nos habla de la entrada del pecado en la historia de la humanidad a partir del capítulo tercero del libro del Génesis ahí es donde se encuentra el famoso episodio de la serpiente Eva Adán debajo de ese lenguaje literariamente precioso y significativo hay enseñanzas que no debemos dejar perder hay enseñanzas muy bellas qué pasa cuando el pecado llega a nuestras vidas porque fíjate que hemos dicho los dos grandes atributos de Dios son que es fiel y compasivo como el pecado es ruptura con Dios y como el ser humano es imagen y que y semejanza de Dios ustedes ya se pueden imaginar si váyanme siguiendo por favor el hilo no las dos grandes características de Dios especialmente retratadas en el Antiguo Testamento y estampadas en las llagas de Cristo en el Nuevo Testamento las dos grandes características son Dios es fiel y compasivo pero el pecado hace que el ser humano el hombre que es imagen y semejanza de Dios rompa con Dios y si rompo con aquel que es fiel y compasivo cuál va a ser el resultado que va a traer el pecado a mi vida no va a haber fidelidad y no va a haber compasión todo pecado y esta es frase muy importante según estimo todo pecado destruye la capacidad de fidelidad y destruye la capacidad de compasión y fíjate que en Dios bendito sea su nombre en Dios están unidos fidelidad y compasión van juntas van juntas por eso ese salmo 135 lo repite hasta el cansancio es eterna su misericordia la eternidad habla de la fidelidad y la misericordia habla de la compasión ahí está es el salmo litánico por excelencia como una litanía como una letanía va repitiendo es eterna su misericordia que es lo mismo que decir él es fiel y compasivo el pecado me lleva a romper con Dios si rompo con Dios quiere decir que los atributos las señales más preciosas del ser divino se pierden en el hombre entonces todo pecado me prepara para dos cosas que van juntas y esto es lo que quiero subrayar dos cosas que van juntas cuáles se pierde la fidelidad y que es lo contrario de la fidelidad la infidelidad y se pierde la compasión y que es lo contrario de la compasión la dureza entonces lejos de Dios cuál es el destino del ser humano cuál es el destino de la humanidad lejos de Dios el destino es el ser humano se va a volver infiel y se va a volver duro implacable inflexible ese es el destino de la humanidad lejos de Dios y yo les hago una pregunta ¿no es eso lo que estamos viendo en las familias? ¿no es eso? de hecho están tan relacionadas estas dos palabras fidelidad y compasión están tan relacionadas que por la misma razón están conectadas sus contrarios es decir la infidelidad y la dureza ¿cómo se justifica un hombre? sucede también en la mujer pero vemos el caso del varón ¿cómo se suele justificar el varón? ¿cómo se justifica él de sus infidelidades? ¿cómo se justifica? dice ah es que yo tengo derecho a ser feliz yo yo le estás destrozando la vida a tus hijos pues si ellos verán que hacen yo yo tengo derecho a ser feliz yo eso eso ¿qué se llama? dureza dureza que es lo propio del egoísmo que es lo propio de la soberbia no un momento es que yo no tengo derecho a ser feliz yo ya no soy feliz con esa mujer papá esa mujer esa mujer le entregó a usted 20 años de su vida 30 años de su vida o sea ¿qué va a pasar con ella? yo no sé pues ella se buscará otro ahí verá ella ¿qué hace? pero yo pero yo pero yo pero yo siempre yo esa es la dureza la incapacidad de ver estoy destrozando seres humanos no lo puede ver ¿por qué? porque si nos alejamos del Dios que es fiel y compasivo ¿cómo nos volvemos infieles y duros? infieles y duros en todo también para las promesas que se le hacen a todo un pueblo también hay también hay esa también viene de ahí el que es infiel a Dios ¿por qué va a ser fiel a la gente que votó por él? a mí ¿qué me importa? ya me eligieron ya tengo el poder el que firma los decretos soy yo ¿cuál es el problema? oiga pero pero es que hay gente que está esperando que usted les cumpla es que usted prometió que iba a extender la red del acueducto la gente se está enfermando no consigue el agua usted prometió la extensión del acueducto uno en campaña si dice mucha cosa ¿no? está tan terrible pero así son todos así nos toca a todos un candidato a la presidencia de Estados Unidos decía no hace mucho refiriéndose a la catarata de insultos y despropósitos que ha soltado decía si tal vez se me fue la mano en algunas cosas en algunas cosas es por ejemplo insultar a todo un país llamado México se me fue la mano pero fíjense lo que es la dureza si tal vez se me fue la mano pero yo tenía que hacer mi campaña así punto eso era lo que me tocaba porque si no no resulto de candidato si no voy a si no no voy a ser elegido candidato de mi partido me tocaba hacer eso ese modo implacable duro carente de toda sensibilidad ese es el único fruto que se puede esperar cuando el ser humano se aparta de Dios por eso yo les digo a todos los que levantaron la mano cuando les pregunté si tenían hijos yo les digo sientan terror sientan terror de que sus hijos no conozcan a Dios sientan terror asustense hoy asustense porque un hijo sin Dios es un hijo preparado para ser infiel y preparado para ser duro con todos duro con la esposa duro con la esposa dura con el esposo duro con los hijos y hay a ellos que se arreglen aquel que vive centrado en su yo 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 el que vive centrado en su yo siempre tiene el pretexto perfecto hay a ellos hay a ellos que arreglen yo les he escuchado con estos oídos les he escuchado a hombres que han roto su matrimonio que han destrozado su familia ver su problema de infidelidad en esta lógica tan elemental pero tan absolutamente cruel y satánica pues que ella se consiga otro así como yo me conseguí otra así de sencillo que ella se consiga otro pero es que ella lo ama es a usted ah pues ese si es problema de ella yo en ella no mando el que vive en la dureza es incapaz de reconocer su propia responsabilidad es incapaz de reconocer su propia culpa eso no le interesa entonces hay que tener mucho cuidado con esto en nuestra siguiente predicación vamos a hablar de eso de como hay que cultivar las semillas de la misericordia porque les repito los papás hoy están obsesionados con que los hijos sean inteligentes ambiciosos exitosos y eso si que no se deje nadie que no se deje nadie últimamente los papás le inyectan mucho esa manera de pensar agresiva se le inyectan mucho a las hijas a las hijas yo les he escuchado a varios papás que así tal cual dicen yo si le dije a mi hija usted usted tiene que conseguirse una buena carrera porque usted tiene que ser independiente usted no tiene que depender de ningún desgraciado entonces que pasa que a la semana llegue a ella papi que paso hija te vengo te vengo a presentar el primer desgraciado entonces que pasa cuando el papá le dice a la hija ese lenguaje usted no va a depender usted no se le tiene que humillar a ningún desgraciado que le está diciendo con eso que sea dura que sea dura cierto y que en el momento en el que entre en conflicto los intereses de ella con los intereses de él o de la familia usted siga por su lado lo cual está produciendo un desastre en la humanidad Dios hizo que el metabolismo los tejidos los órganos de los sentidos y la interconexión neuronal propias de la mujer la hicieran muchísimo más sensible por naturaleza la mujer es más sensible físicamente fisiológicamente es mucho más sensible el metabolismo de la mujer es mucho más complejo es mucho más es mucho más sensible en ese sentido y que está haciendo la mujer que está haciendo la sociedad con la mujer la está masculinizando vuelva a ser dura vuelva a ser dura usted tiene que ser dura no se deje nadie es decir la pone en contradicción con su propio ser femenino como una especie de triste compensación a medida que van masculinizando a la mujer van feminizando a los hombres entonces que el hombre se maquille que sea bonito yo por eso trato de ser feo ¿por qué? estoy en campaña fíjese las dos obsesiones de nuestro tiempo volver bonitos a los hombres y volver machas a las mujeres es contradecir el plan de Dios ¿qué dice la Biblia? hombre y mujer los creó entonces ahora es exaltar a los transexuales exaltar la homosexualidad feminizar a los hombres y eso sí mi hija hijita querida aprenda a ser macha como su mamá entonces dése cuenta si nos apartamos de Dios y Dios es fiel y compasivo ¿cómo se vuelve la sociedad? infiel e implacable infiel y dura así se vuelve ¿y cuál es la única solución para eso? mire lo que decía en la oración la señora que volvamos a Dios es que no hay otra posibilidad si nosotros somos imagen y semejanza suya ¿qué esperanza tiene la familia? volverse a Dios ¿qué esperanza tienen los hombres para aprender a ser masculinos sin egoísmo machista? ¿qué esperanza tenemos los varones? volvernos a Dios que para eso nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo y para eso nos ha dado ese paradigma de santidad que yo amo más cada día que se llama San José aquí hay gente que quiere a San José o no lo quiere eso se mide con un aplauso denle un aplauso a San José lo que yo decía lo quieren poquito ahí se notó que lo quieren poquito pero San José es noble y esperamos que Él nos siga ayudando miren ahí está por ejemplo una estatua de San José que es de esa nobleza que tiene bueno ¿qué hace el pecado en nosotros? el pecado destruye la relación con Dios y al destruir la relación con Dios yo me convierto en el reverso de Dios si Dios si Dios si Dios es fiel yo me vuelvo infiel si Dios es compasivo yo me vuelvo implacable duro egoísta central en mí así se rompe la relación con Dios ya Dios no es mi Señor ¿qué pasa en la relación entre ser humano y ser humano entre un hombre y su prójimo ¿qué pasa cuando llega el pecado? pues la Biblia nos lo cuenta la Biblia nos dice muy bien que es lo que pasa cuando llega el pecado entonces el ser humano se centra en sí mismo y el que se considera emperador de su pequeño imperio no quiere tener hermanos que quiere tener herramientas para lograr sus propósitos lacayos que cumplan sus órdenes y aduladores que acaricen su ego esas son las únicas personas que le sirven al pecador les repito esa pequeña lista yo me imagino que ustedes tienen una memoria impresionante porque esa lista hay que tenerla clara en la cabeza el hombre que vive en pecado no tiene hermanos tampoco tiene amigos no los tiene acuérdese ese tipo de personajes como los jefes de la mafia han visto como se vuelven bueno así así nos vuelve el pecado a todos entonces como nos vuelve el pecado en materia de nuestra relación con el prójimo el pecador no tiene hermanos no tiene amigos que tiene tiene herramientas para lograr lo que yo quiero ah pero me faltó una es que son cuatro me disculpan son cuatro a ver Nelson Medina despierta son cuatro herramientas para lograr sus propósitos lacayos que cumplan sus órdenes luego dijimos aduladores que acaricien su ego y me faltó una juguetes para entretenerse un hombre en pecado es una bestia muy peligrosa una mujer en pecado es un monstruo muy peligroso muy muy peligroso ¿por qué? porque una mujer en pecado o un hombre en pecado no tienen ni hermanos ni amigos no lo que tienen son le repito herramientas para lograr sus propósitos por eso fíjate que no utilice ni siquiera la palabra cómplice porque la palabra cómplice eleva demasiado la dignidad no cuando un criminal se asocia con otro para hacer una fechoría no tiene en realidad un cómplice cada uno es una herramienta para el otro son herramientas ustedes habrán visto por televisión yo no he visto ninguna pero me han contado habrán visto por televisión esas series que han sacado sobre narcotraficantes en este país y varias veces ha salido en televisión ese tristemente famoso atentado contra el edificio del DAS bueno ustedes recuerdan que lo que se hizo fue llenar un bus de explosivos pero se necesitaba una persona que acercara ese bus hasta la zona prohibida y para eso que hicieron pues lo que hicieron fue tomar a una persona un indigente pobrecito al cual acostumbraron por medio de la droga que cumpliera instrucciones y acercara el bus hasta ahí por supuesto cuando eso estalló pues murió la persona en el atentado que se hizo en el club el Nogal ahí en la séptima fue lo mismo la guerrilla de las FARC contrató a una persona le hicieron creer que eran aliados y que él era aliado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pandilla de criminales en tantas cosas de la historia de este país creyeron que con eso lo lograban y lo lograron convencieron a este tipo de que era un cómplice él no era un cómplice era que una herramienta una herramienta y el hombre entró los explosivos supuestamente el plan que le dijeron a él es tú vas a entrar los explosivos dejas el carro y te sales pero luego dijeron y qué tal que ese hombre nos denuncie y entonces con explosivos y todo lo hicieron estallar a él mismo porque no era un cómplice yo quiero que quitemos la palabra cómplice no son cómplices son herramientas entonces ya se la aprendió el pecador no tiene hermanos el pecador no tiene amigos el pecador no tiene amores si mi amor no mi amor yo te quiero te adoro nada todo es mentira todo ese lenguaje estúpido engañoso para qué para convertir a esa mujer o en una herramienta o en un juguete las cuatro palabras qué es lo que tiene el pecador el pecador tiene herramientas tiene lacayos tiene aduladores y tiene juguetes eso es lo que tiene por supuesto esto hace que la persona que está en pecado viva una espantosa soledad y como le hace tanto daño a tantas personas necesariamente se da cuenta de que le tienen que odiar por eso todos acaban en paranoia esa sensación de que todos me odian todos me persiguen es por eso le repito la última vez la lista una lista elaborada después de años de reflexión y no le miento el pecador no tiene hermanos ni tiene papá ni tiene amigos ni tiene amor ni tiene esposa ni tiene nada fíjese todos esos guerrilleros que han muerto por allá en la jungla mató se murió al lado de su compañera su compañera era el juguete del momento esa era la compañera o era la herramienta para que le trajera las medicinas la insulina muchos de ellos están diabéticos ¿por qué? mala dieta bueno sigamos entonces cuatro cosas ¿qué es lo que tiene el pecador? tiene herramientas lacayos aduladores y juguetes y juguetes y mire usted le digo así con confianza así como nos hablamos entre amigos le digo yo mire la historia de los criminales de antes y de ahora y mire la historia de las personas que destruyen las familias y mire la historia de cada uno mire uno como se vuelve cuando está en pecado ¿qué es lo que uno tiene? eso herramientas lacayos aduladores y juguetes eso es lo que uno tiene por supuesto hay una conclusión que se impone ¿qué matrimonio se va a poder hacer ahí? un hombre que desconoce a Dios se une a una mujer que desconoce a Dios entonces para ese hombre solo existen cuatro tipos de personas herramienta lacayo adulador o juguete ¿qué es lo que él está esperando de esa mujer? esta es astuta para los negocios me va a servir la nombre de cualquier cosa además es lacayo quiere decir que tiene que cumplir las órdenes de lo que yo diga además tiene que mantenerme en un altar y adorarme y además tiene que ser mi juguete para cuando yo quiera disfrutarla a ella así mira a esa mujer pero ella que está pensando este tipo es el que me va a servir para subir para mi ascenso social este tipo me sirve lo mira como una herramienta a este yo lo manejo yo lo manejo eso él es bravucón y así pedante pero ese yo lo manejo ya lo miró como lacayo se ve que le gusto por tanto me tiene que adorar y además pues un poquito de diversión cada tanto no sobra ya sea de los paseos o ya sea de sexo de lo que sea oiga y ahí se casa ese es el matrimonio entre qué entre un desastre y una tragedia señor desastre acepta esta tragedia como esposo y él está pensando si acepto a esta herramienta la calla aduladora y juguete para que esté conmigo mientras a mí me dé la gana eso es lo que significa casarse para ese hombre ahora usted señorita tragedia acepta este pedazo de desastre como su esposo claro claro no es que es mi herramienta para subir en un poco de cosas que tengo que hacer y ya tengo el abogado para el divorcio mire si me va mal le saco 350 millones por lo menos por bajito por bajito le saco 350 millones y esos son los matrimonios esos son los matrimonios claro que el chiste acaba ahí porque como se llama el hijo del desastre con la tragedia se llama suicida si ustedes miran las estadísticas del mundo considerado el planeta tierra en su conjunto nada está matando tantos adolescentes hoy en el mundo como el suicidio ¿ve? por eso claro uno yo digo yo trato de hacer el tema amable por eso suelto estos apuntes pero el tema es trágico el tema es trágico porque se casa el desastre con la tragedia y lo que nacen son suicidas y ustedes yo les hoy vamos a orar una de las cosas que vamos a hacer hoy es oración por las familias o mejor dicho seguir haciendo oración pero yo les quiero decir una cosa yo les quiero decir una cosa y es que muchos papás católicos y de mis acá ocho días no tienen ni idea de que sus hijos han pensado matarse no tienen ni idea y está sucediendo más en las chicas que en los chicos y una de las razones ¿cuál es? que este mundo moderno deforma mucho más a la mujer que al hombre al hombre lo vuelve tonto y femenino feminizado porque ojalá fuera femenino feminizado lo femenino es bello porque así salió de las manos de Dios lo feminizado es deforme al hombre lo vuelve atontado lo vuelve pusilánime y lo feminiza eso es lo que sucede con el hombre pero a la mujer a la mujer la obliga a estar en guerra consigo misma a rechazar su capacidad de compasión a rechazar su maternidad a escoger el aborto no tiene nada de raro que muchas chicas hijas del desastre y la tragedia que sienten esta vida esta vida no es mi vida esta vida no es mi vida y entonces piensan en que matarse piensan en matarse hemos visto como el pecado destruye la relación entre el hombre y Dios y como destruye la relación entre el hombre y el prójimo nos falta analizar brevemente otras dos relaciones la relación del hombre con la naturaleza y la relación del hombre consigo mismo hombre entendiendo aquí como ser humano por supuesto qué sucede en la relación entre el ser humano y la naturaleza cuando ese hombre está en pecado nuestro Papa Francisco ha escrito un documento que se llama Laudato Si Laudato Si es una encíclica que trata de numerosos temas pero que tiene una insistencia permanente en la relación entre la humanidad y ese entorno nuestro tengamos en cuenta que este planeta es la única nave espacial que tenemos para sobrevivir como seres humanos no tenemos otra el Papa nos recuerda que según la mente de la Biblia lo propio del ser humano es cultivar cultivar hacer florecer eso es lo propio del ser humano por eso la palabra la palabra que aparece incluso me parece antes que la palabra paraíso la palabra que aparece en la Biblia es un jardín y qué es lo que se hace en un jardín cultivar cultivar alimentos y cultivar la belleza la belleza por ejemplo de flores cultivar el verbo el verbo fundamental en la mente bíblica en la mente que nos muestra nuestro Padre Dios en la Sagrada Escritura el elemento fundamental la palabra descriptiva es jardín y lo que está llamado a hacer el ser humano en este jardín es cultivarlo por supuesto está también otra expresión que ha causado mucha confusión dominar porque dice el texto sagrado que Dios les dijo a Adán y Eva crecer multiplicados llenar la tierra y dominarla el verbo dominar pero aquí es donde es importante recordar la etimología dominar de dónde viene de dominus y dominus que significa en latín señor y quién es el primer señor Dios que es dominar dominar es ser como Dios para la naturaleza obrar con la naturaleza mirar a la naturaleza como la mira el mismo Dios por eso hay que saber combinar estos dos verbos el verbo dominar y el verbo cultivar el verbo dominar significa que las cosas están al servicio de nosotros sino nosotros al servicio de las cosas esto es muy importante porque yo encuentro cada vez más personas que viven para sus mascotas en el barrio donde yo vivo en Bogotá que en otro tiempo era un peladero donde nadie se subía cuando eso empezaron a construir después se volvió una zona exclusivísima de Bogotá lo cual solo sirve para pagar un predial bárbaro para lo único que sirve vivir ahí en esa zona tan exclusiva el barrio Rosales en Bogotá estamos rodeados de edificios y los edificios están llenos llenos de qué llenos de mascotas llenos de mascotas ahora esas mascotas pagan el arriendo a través de gente claro todavía por decir un banco el Citibank por ejemplo no ha autorizado que los perros tengan cuenta de ahorro cuenta corriente entonces el perro para poder pagar el arriendo ¿de qué se vale? de un humano en mi barrio super exclusivo sin culpa mía en mi super exclusivo barrio de Bogotá cada rato aparecen camiones que prestan servicio a los animales entonces el hotel para perros la peluquería pero es una competencia porque son distintas empresas esas empresas son manejadas ¿por quiénes? por esos muchachos brillantes esas chicas ambiciosas oiga mi hija esa sí esa sí sabe cómo son las cosas y hay mucha competencia entre las empresas que prestan servicios para mascotas cada empresa trata de dar algo más entonces en una empresa lavan con champú para que quede bien el perrito pero entonces la otra empresa dice con champú y acondicionador luego el otro dice con champú acondicionador y masaje masaje al perro ¿por qué? porque el perro se estresa ¿no? y que va llegando el fin de mes y el humano no ha pagado la rienda entonces claro ese perro se estresa es un perro estresado es un perro uno ve la cara de ese perro y uno dice realmente es una vida perra la que está llevando no es un chiste el último camión que vi de esos camiones acondicionados para mascotas musicoterapia para perros ¿cuáles son aquellos pavarotis caninos que van a levantarle la ánima a tu perro porque tu perro tú no te has dado cuenta pero tu perro está deprimido depresión mi perro tiene depresión eso me hace acordar de mi abuelita que me dijeron hace como dos años me dijeron que la abuelita tenía depresión creo ya se habrá muerto no hay tiempo para atender la depresión de la abuelita ¿por qué? porque hay que atender a la mascota hay que atender al perro hay que atender al gato cuando uno publica un video de estos por eso estamos filmando para publicar en internet mi canal de youtube que está al servicio de todos ustedes se llama fray nelson ustedes se pueden suscribir ahí para ver videos como estos y parecidos cada vez que yo saco un video de estos me escriben personas energúmenas padre como se le ocurre atacar a los animalitos yo no estoy atacando a los animalitos de ninguna manera me parece que una mascota bien entendida bien entendida como lo que es tiene también un lugar en muchas casas quizás no en todas el problema no es ese el problema es que hemos subvertido el orden querido por Dios en vez de que la naturaleza esté al servicio nuestro nosotros nos ponemos al servicio de la naturaleza ellos son nuestros nuevos dueños y vivimos en función de ellos hay gente que dice la única infección grave que tiene el planeta tierra es la humanidad entonces he conocido dos casos el de un británico el de un británico que empezó una campaña para decirle a la gente mire ya no se reproduzcan más vamos a acabar con este este cáncer este tumor espantoso que se llama la especie humana vamos a parar la reproducción esa no es una locura ese no es un chiste mío ese es todo un movimiento surgido en el reino unido vamos a parar la reproducción de manera que de aquí a que se vayan muriendo los más jóvenes donde estarán los jóvenes por ahí usted será de los últimos según eso entonces ¿cuál es el lema de este movimiento? ellos tienen su escudo tienen sus documentos y el lema es el último que apague la luz ese es el bueno ese sí es chiste pero verdad ellos quieren acabar con la especie humana porque la especie humana es el cáncer del planeta tierra y hay otro un australiano algo debe tener que ver el hecho de que esto pertenezca al antiguo imperio británico hay un australiano que dedica la mayor parte de su tiempo a hacer campañas de vasectomía en distintos lugares del mundo hacer propaganda la vasectomía es decir la esterilización definitiva de varones ¿por qué? porque hay que acabar con el ser humano hay que acabar con la reproducción de los seres humanos el orden querido por Dios ¿cuál es? no es que nosotros destruyamos la naturaleza pero tampoco es que nosotros adoremos la naturaleza los dos extremos en los que cae el ser humano en pecado en lo que atañe a su relación con la naturaleza son ser un depredador que mira la naturaleza como una cantera a la cual finalmente destruye o ser un idólatra que mira la naturaleza como un sistema autónomo perfecto y único admirable al cual hay que rendirle culto el equilibrio el equilibrio bendito ese equilibrio querido por Dios que está dado por los dos verbos cultivar y dominar entendiendo el dominar como que no son las cosas Dioses para nosotros ese equilibrio bendito dado por las palabras cultivar y dominar este no lo conoce el mundo nos vamos de un extremo depredadores al otro extremo idólatras en el campo de los idólatras están los que quieren hacer desaparecer a la especie humana como el británico que quiere que ya no haya más hijos o como el australiano que quiere que todos los varones se hagan la vasectomía en ese extremo están ellos pero en ese extremo también están todos los adoradores de la unidad con el cosmos y el fundirnos en la armonía del ser puro al estilo de la nueva era la mayor parte de lo que se conoce hoy o lo que se difunde hoy como meditación va en esa línea en esa línea de fundirse en esa línea de hacerse uno con la naturaleza eso no es cristiano que le quede claro a todo el mundo la relación con la naturaleza no es yo me hago uno con la naturaleza no la relación con la naturaleza es descubrir en esa naturaleza la obra de un Dios poderoso amoroso y sabio para cultivar y para dominar ese jardín esa es la relación propia pero cuando estamos en pecado nos vamos a uno de los dos extremos o depredadores o idólatras terminamos esta sección esta predicación mirando brevemente que sucede en la relación del hombre consigo mismo y es muy fácil de describir a la luz de todo lo que hemos expuesto que le va a pasar al ser humano que desconoce paladinamente a Dios que le va a pasar pues resulta que ese ser humano se va a poner en guerra consigo mismo ese ser humano está oponiéndose a su propio ser porque la plenitud nuestra como decían hermosamente los padres de la iglesia imagen de Dios ya somos semejanza vamos siendo ay esa frase yo la amo mucho imagen de Dios ya somos semejanza vamos siendo y eso de que vamos siendo semejanza quiere decir que el gran programa de desarrollo de la humanidad es mirar hacia Dios es encaminarse hacia Dios que para eso nos ha dado camino en la persona de su hijo Jesucristo eso es lo que viene para nosotros ese es el futuro de la humanidad ese es el sentido de la vida imagen ya somos semejanza vamos siendo pero cuando entramos en pecado el camino de la semejanza el camino de la semejanza a Dios se va perdiendo y la imagen se va deformando entonces que significa tolerar el pecado que significa acoger el pecado en nuestra vida significa ponerme en guerra conmigo mismo significa convertirme en el enemigo de mis mejores sueños significa preparar mi propio desastre significa anularme por eso dice esta gran doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena estos tales se portan como enemigos de sí mismos y se vuelven insoportables porque cargan su enemigo a todas partes usted ha conocido esas personas que no tienen paz que no tienen sosiego que no se aguantan que a todo lugar donde llegan no ven sino enemigos y a sembrar cizaña y a ver como acabamos esto de donde viene eso de donde viene viene de esto que estamos diciendo el ser humano en pecado es su primer enemigo y su peor enemigo el ser humano en pecado está luchando contra sus mejores sueños está luchando contra lo más puro los más puros anhelos de su corazón bueno ya hemos visto como el pecado daña la relación con Dios porque Dios es fiel y compasivo y si peleo con Dios entonces me vuelvo infiel y duro con respecto al prójimo no voy a tener ni hermanos ni amigos ni esposo ni papá ni mamá lo que voy a tener son cuatro cosas esa lista le va a servir a usted mucho en la vida mucho en la vida aprenda que yo no le voy a durar toda la vida entonces le va a durar la lista la lista es acuérdese herramientas lacayas aduladores y juguetes cuando uno está en pecado uno mira a los demás así a ver este venga lo miro bien clasifica como herramienta y la secretaria nueva juguete por supuesto y el vicepresidente si aprende a durar durará el puesto si no no ese es el hombre en pecado esa es la realidad del hombre en pecado por supuesto eso destruye eso hace imposible la vida en la relación con la naturaleza el equilibrio querido por Dios es que cultivemos la naturaleza y la dominemos pero en pecado nos vamos a uno de los extremos o nos volvemos depredadores o nos volvemos adoradores es decir idólatras idólatras de la naturaleza tipo nueva era idólatras o depredadores eso es lo que hace el pecado y que hace el pecado en mi relación conmigo mismo me convierte en enemigo de mi mismo y por consiguiente hace que me vuelva insoportable por eso decíamos en uno de estos retiros organizados aquí por padres y madres orantes por eso decíamos en uno de estos retiros que la familia si no se abre a Dios no tiene futuro es que la familia tiene que abrirse a Dios y por eso entendemos que solamente si a nosotros llegan las dos características de Dios solamente si esas dos características llegan nosotros tenemos posibilidad de sobrevivir ¿cuáles son las dos características? fieles y compasivos pero hay que hacer una explicación antes de terminar esta charla y es que esos dos atributos ambos son deseables pero si ustedes recuerdan bien de los santos evangelios ustedes recuerdan que había un grupo de personas que insistían en que había que cumplir absolutamente todo lo de la ley para que Dios restaurara a su pueblo es decir ellos se daban cuenta de que Dios era fiel y compasivo pero ellos querían empezar por el lado de volvernos fieles ¿cómo se llamaba esa gente? la que buscaba que nosotros fuéramos absolutamente fieles cumplidores de todo los fariseos los fariseos y ese camino no va a ninguna parte por favor lee romanos capítulo 2 donde usted encuentra el diagnóstico que da San Pablo sobre lo que sucede cuando uno quiere imitar a Dios empezando por la fidelidad uno no puede empezar imitando a Dios por la fidelidad los dos grandes atributos divinos son la fidelidad y la compasión pero uno no puede empezar por la fidelidad ¿por qué? porque precisamente los recursos interiores para ser fiel son los que uno no tiene por eso la única la única puerta posible para renovar el corazón humano la única puerta posible para renovar la familia la única es la misericordia la experiencia de la misericordia por eso nos dice la primera carta de San Juan en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios que eso sería ser fieles a Él sino en que Él nos amó primero que significa Él ha derramado su misericordia sobre nosotros y por eso la única puerta de renovación de nuestra vida es acoger el amor compasivo de Dios amor que necesitamos porque somos indigentes en cuanto criaturas en cuanto ignorantes y en cuanto pecadores esa es la única puerta y para eso se hace este retiro mis hermanos para eso estamos hoy aquí para decirle al Señor que necesitamos la experiencia de la misericordia bañarnos impregnarnos empaparnos en la divina misericordia ¿para qué? para ser también nosotros como quiere el Papa Francisco testigos testigos de la misericordia para nosotros también introducir este suero antiofídico porque nos ha mordido la serpiente el demonio nos ha mordido el demonio ha mordido a la pareja la pareja está contaminada porque él se llama desastre y ella se llama tragedia y él es un desastre porque él la mira a ella únicamente como herramienta como la calla como aduladora y como juguete y lo mismo le pasa a ella con respecto a él entonces han sido mordidos por la serpiente y si han sido mordidos por la serpiente necesitan el suero antiofídico necesitan el suero que contrarreste ese veneno y ese suero antiofídico se llama la bendita sangre de Jesucristo derramada en la cruz para nuestra salvación esto lo que se llama necesitamos es indispensable el don de la sangre de Jesucristo y esa sangre renovándonos cambia nuestra lógica entonces ya miramos a Dios de otra manera ya miramos al prójimo de otra manera ya miramos a la naturaleza de otra manera y ya nos miramos a nosotros mismos de otra manera cuál es esa manera cómo puede la familia responder a esa vocación eso es lo que comentaremos en la segunda predicación un tiempo más adelante por ahora demosle la gloria y la alabanza a Dios y pidamos al Señor que reconozcamos con humildad que por criaturas por ignorantes y por pecadores sin Él nada somos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 Gracias.